Recuerdo la última vez que nos vimos. A pesar de sus intentos por hacerme creer que las cosas iban mejor, sus ojos me decían otra cosa. Vi cansancio, tristeza, dolor, pero sobre todo, culpa. Sube entonces que terminaría así. Este tiempo me ha venido muy bien para aclarar muchas cosas. Incluso he pensado en trabajo. Venía en el coche pensando en una historia acojonante de fantasmas. La mejor que he escrito jamás. Él nunca hablaba de sus historias con nadie. Entendí que había algo más. Las cosas se habían torcido bastante en los últimos meses. Era fuerte. Pero comencé a pensar que quizá no lo suficiente. ¿Sabes que ella me quiere, verdad? Ella me quiere a su lado. Mi corazón se detuvo. Aquello no podía terminar bien. Verás, la historia es de un fantasma. De una mujer que se aparece en mitad de la noche para recordarle a su amado que ella se ha ido. Y que se ha ido para siempre. Pero él no lo cree así. Él cree que ella volverá. Todo fue culpa tuya. Culpa tuya. Y tienes razón. Todo fue culpa mía. Dime. Dime. ¿Cómo crees que me siento? ¿Cómo demonios crees que me siento? ¿Cómo crees que me siento? Recuerdo la última vez que nos vimos. Las lágrimas empaparon de angustia sus mejillas. Mis mejillas. Un nudo se hizo en mi garganta. Una garganta que también era la suya. Sentí el acero en mi cabeza. Que era su cabeza. Paró una mitad de mi vida. La otra mitad se giró. Dejando atrás mi dolor. Dejando atrás mi cuerpo. Dejando atrás mi historia. Mi última historia. Una de fantasmas. Dejando atrás mi cuerpo. 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 Gracias.